Cientos de familias se reunieron en la Plaza de la Concordia, en el corazón de Cholula, para festejar la entrada de la primavera y el nombramiento que la Secretaría de Turismo le otorgó a este ayuntamiento como Pueblo Mágico, en esta ocasión lanzando al cielo globos de Cantoya. La idea es unir a las familias, la idea es celebrar ya nuestro nombramiento como Pueblo Mágico, el año pasado que hicimos por primera vez esta actividad, pedíamos a través de esta actividad que bueno, ojalá nos tomaran en cuenta para ser un Pueblo Mágico, ahora ya lo somos, entonces como tal estamos dando esa actividad. Con la complicidad de la oscuridad, la destreza y el trabajo en equipo, poco a poco cada esfera alcanzó elevación incorporándose una a una como una estrella más del cielo. Exactamente eso, la unión familiar, una emoción y más ver a los niños, con qué alegría lo están haciendo y lo están lanzando y están participando y que pues ahora sí hermanos, cuñados, sobrinos, hijos y todo estamos unidos haciéndolo, no nada más una sola familia o una sola persona. La parroquia de Cholula en ocasiones, en otras el Cerro de los Remedios con la iglesia sobre la pirámide con base más grande del mundo, fueron los mejores escenarios y paisajes para capturar la imagen del momento, una experiencia que no se olvida. Y bueno, me gustó lanzar el globo porque bueno, conviví con mi familia que casi no veo, que es de Veracruz y pues me gusta compartirlo con mis primos y mis tíos. Ah, bueno, debes de prender, tiene como un jabón que lo pones en la parte de abajo y lo tienes que prender con, bueno, encendedores y ya cuando sientas lo pones abajo y ya cuando sientas que se va elevando pues ya lo sueltas. Con imágenes de Álvaro Morales, Abel Martínez, Sistema Informativo Tribuna.